La tiene Maggio para Violeta, va cabeceando para arriba, para Balmoa, va cerrando en el fondo, le va pegando Sosa. Violento remate que viene hacia la mitad de la cancha, la pelota la recupera a través del equipo de Samantha. Van tocando atrás para Rocha, este más atrás para Larguero. Era Maggio que jugaba para Dufour, Dufour arriesgadamente toca para Camargo, juega de primera, pasa bien. Mete la pelota para la bandeira, se interra en campo, negra y azul, la roba Martirena con Díaz. Va saliendo Díaz para Martirena, Martirena cruzó la pelota a la izquierda y el peligro viene para González, al área vecino, centro, rebotó, ¡está bien! ¡Gol! 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 De Liverpool, de Liverpool, de Liverpool, sigue la pelota, rebotó en el costado izquierdo. Tiro González, creo que pegó el Maggio, creo que fue en el zaguero Maggio, cuando fue a cerrar, cuando fue a meter en el centro. González desde la izquierda, la pelota, le rozó en el zapato, lo agarró a mitad del camino, el arquero Matías Dufour, que iba a buscar en el centro. Se le metió contra el primer palo, contra el vertical derecho. Y a los 21 minutos del primer tiempo pasa a ganar la visita en el Francini. Liverpool 1, defensor 0, el tiro de Pablo González, se rebota el Maggio en el estadio. El partido estaba muy entretenido, llegadas para los dos lados, poca resistencia en la mitad de la cancha, la dinámica, la superposición de jugadores de Liverpool en ofensiva, termina dando sus frutos. González que estaba por la derecha, apareció por la izquierda, cambió para el otro lado, Carneiro, el centro raso, intento por despejar la de mayo, la mandó al fondo de la red, la cancha rápida. No hubo tiempo de reacción para el arquero, se pone en ventaja Liverpool, el partido está muy lindo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Crisis pronóstico del tiempo para mañana, Matías, ya me lo contás, si se anuncian lluvias. Va a venir el envío desde izquierda, va a vecinos, va a Carrero, está arriba Sosa, va a Rodríguez, atención que valemos. Gana Liverpool por 1 a 0, viene el centro, segundo palo, arriba, saca Camargo de cabeza, la viene corriendo por la derecha, Martín en el centro, el área le queda a Lemus. Lemus está en el área, Lemus tocó para Martín en el centro, segundo palo, está... ¡Gol! ¡Al vecino! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Thiago! ¡Thiago vecino! ¡Thiago vecino apareció por el segundo palo, la soltaron bien por la derecha, entre Martín en el jugador Lemus, hicieron la pared por el costado derecho, vino el centro, el segundo palo apareció vecino. Ganó en el área de cabeza donde hierve la cocoa y apareció el goleador, nace un grito de gole del Francini. ¡Liverpool le gana defensor por 2 a 0, Thiago vecino! En el mejor momento, el defensor vuelve a acusar, el equipo violeta, los problemas por arriba, ya le cabecearon en otras oportunidades, en esta rechaza a medias, un córner, centro desde la derecha, y estaban todos realmente solos, los futbolistas de Liverpool. Sorprende la soledad de vecino, el centro delantero en el segundo palo, y por sus características no perdonó, se estira las diferencias Liverpool, es bastante amplio por lo que fue el trámite. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Le va a pegar González, Tribuna Sierra, en el arco de Herrera y Raychis, va a buscar por arriba Sosa, está subiendo, ha buscado el golpe de cabeza Rodríguez, está cargando la tensión, donde hierve la cocoa, está vecino, quiso el segundo, gana el Iberpool, 2 a 0, está cerienta y con redor a más de 70, viseras autorizadas para todo el país. Va a venir el envío desde la derecha, pierna zurda, va a llegar González, viene al centro, con Rosca, cabezazo, está gol, 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 del Iberpool, Rodríguez en zaguero, Rodríguez, Ignacio, Rodríguez y nació el tercero, Ignacio, Rodríguez en el segundo palo, vino al centro, fue cerrándose contra el área menor, saltó Ignacio Rodríguez y por arriba, ganó de cabeza, le cruzó con el parietal izquierdo, contra el par izquierdo, el arquero que apenas reaccionó, moviendo su brazo izquierdo, pero no pudo sacar la pelota, tres goles de ventaja, parece mucha cosa en el Francini, Liverpool 3, defensor 0, Ignacio Rodríguez. Nada nuevo para agregar, nada nuevo que no hayamos dicho en el primer tiempo, los problemas que tiene el defensor para defender las pelotas aéreas, son realmente preocupantes, apareció en el área chica para cabecear el zaguero de Liverpool con una tranquilidad que sorprende para poner el tercer gol. En el complemento, arrancó mejor el equipo visitante, tuvo una clara con Carnero y ahora por la vía aérea, vuelve a lastimar Liverpool, estira diferencias 3 a 0, y si bien queda un montón, saca una importante diferencia el visitante. Ah, está pasando la vida más fácil.